El ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva comenzó el lunes el tratamiento contra el cáncer de laringe en el Hospital Sirio Libanés de Sao Paulo. Lula evitó el contacto con los periodistas que lo esperaban afuera. Se expondrá a quimioterapia hasta fin de año y en enero a radioterapia. El diagnóstico se conoció el 29 de octubre, apenas dos días después de su cumpleaños número 66, cuando Lula envió un sentido mensaje. Decirles que cumplir 66 años es muy importante. Tengo mucho orgullo de estar completando este año. Más de la mitad de esos 66 años yo los dediqué a la lucha por la conquista de la democracia de este país, para la mejoría de la vida de la gente de este país. Y ciertamente creo que dimos un paso importante. Los médicos han sido auspiciosos. El tumor está localizado, por lo tanto la posibilidad de cura es elevada y nosotros trabajamos sobre esa posibilidad. Está muy tranquilo, con excelente humor, la misma actitud de siempre, extremadamente confiado. Por ahora, no hay planes de cirugía. 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 Gracias. Gracias.